El velocista colombiano Luis Carlos Chia cumple un periplo exitoso en China, con varias victorias de etapa, la más reciente este fin de semana en el Tour de Binshou, donde de paso se proclamó como subcampeón de la carrera. He ganado seis etapas en lo que llevo aquí en China, seis etapas y dos generales de metas volantes sprint y un subcampeón en la general de la última carrera de categoría UCI. Luis Carlos Chia es un eximio sprinter que ya sabe qué es ganar en las grandes del país, como la Vuelta a Colombia del Clásico RCN y a comienzos de año en la Vuelta a Extremadura en España. Y aún tiene tiempo por delante en territorio chino. En total, pues llevo dos meses acá, ya voy a cumplir ahorita a final de octubre los tres meses para terminar pues temporada, casi termina temporada a final de octubre. El corredor Soachuno, que es todo un trotamundo, demuestra que tiene la clase para formar parte del lote internacional y disputar carreras. Y espera unirse a la legión de velocistas colombianos en equipo World Tour, como Fernando Gaviria, Sebastián Molano y Álvaro Odec. Gracias. Gracias. Gracias.